Y es como si fuese en años para acostumbrarme así Que amargo fue despertar soñando que te besaba y reemplazándome la almohada que burlado me sentí De acuerdo como tu nombre fue el momento que pasamos y es como si fuese en años para acostumbrarme así Que amargo fue despertar soñando que te besaba y reemplazándome la almohada que burlado me sentí Amárgamelas comí sin poder decir que no, recuerda tu el valor de abandonar ese sitio donde pasó algo tan lindo y hasta pienso que hubo amor Algo tuyo me quedó, que aún conservo esa fragancia, escarabante, levitante, que más bien parece un vicio Tan fuerte el corazoncito y casi que me lo mata